¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de Zona Deporte. Hoy día 16 de mayo, es decir, día después, a que se haya terminado ya la temporada, para el Córdoba Club de Fútbol, campeonísimo de segunda RCEF, y ya mirando lo que va a pasar desde Reojo en otros estadios, en este caso de primera RCEF, y mirar los play-offs y todo ese tipo de cosas, porque de ahí va a salir el gran núcleo de jugadores que la próxima temporada estarán en el Arcángel intentando dar el segundo paso, el de ascender al fútbol profesional. Vamos a hablar de todo eso, el partido en Vélez, de lo que ahora mismo está en boca de todo, que es la renovación de Antonio Ocasas, los posibles fichajes, eso que le gusta tanto a todo el mundo. Vamos a hablar también de la temporada en general, o de la segunda red de esta última jornada, que ha habido alguna historia también digna de mencionar, Córdoba femenino, tenemos el ascenso de la Salle, la victoria del Córdoba de balón mano, y también de una nueva jornada, de un nuevo fin de semana, buen fin de semana, para el de Zabox 77 Racing Team. En fin, de todo eso, desde ahora, que son las 9 y 2, hasta las 10 más o menos de la noche, con el equipo que tenemos preparado para la ocasión, aquí a mi derecha, Antonio David Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches, buenas noches. Onda 0 Córdoba, Andrés Armada, aquí a mi izquierda, ¿qué tal? Andrés, muy buenas. Muy buenas, Nacho. Y un poquito más a mi izquierda, Toni Cruz, Cope Córdoba, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, he de decir, lo primero. Estás negro, eh, tío, moreno, moreno. Sí, en mi natural condición tropical. Y bueno, y un poco de fungirola, claro. Pero, no, lo primero que te voy a decir, es que te doy la enhorabuena, porque ha sido capaz de decir, primera RFF. RFF. Porque la gente dice, primera RFF. Primera, yo nunca digo primera RFF, porque me resulta raro decir RFF. A mí también. Te digo, primera federación, segunda federación. Ya somos dos. Pero dentro de eso, enhorabuena, porque dices, primera RFF, eres purista. Sí, soy purista, y a Holanda le digo Países Bajos. Países Bajos, por ejemplo. Es también muy correcto. Es correcto. Aunque futbolísticamente, yo creo que siempre se le llamará a Holanda. Sí, pero al correcto, el país de finales del Mundial. Reino de los Países Bajos. Ahí, bonito. Dicho esto, es verdad que lo de la primera, pero es verdad que como que suena como más musical lo de primera RFF, ¿no? Es que suena como más... Lo que no suena bien, suena eufónico, suena RFF, pero es que está diciendo el nombre de un jugador polaco. Pues a esa categoría, polaco, polaco, ¿qué te gusta? Es que hemos estado viendo el tema de Eurovisión antes de entrar aquí, y hay un año una canción de Polonia, lo vamos a decir entre el 14 y el 15, ¿verdad? Alguien que quiera buscar, que busque, buen tema de Polonia en Eurovisión. No tiene desperdicio. No tiene desperdicio, ¿no? Bueno, que ayer Victoria en Vélez, que me estáis empezando a liar y no son ni las 9 y 5 todavía de noche. No, me mire, yo estoy callado. Victoria en Vélez, ahora vamos a hablar de todo eso, pero, joder, es que lo del Córdoba de este año, bueno, faltaba ganar en césped artificial. En Canarias no se va a terminar de ganar, se ganó, pero por aquella manera o de aquella forma se le quitó la victoria. Faltaba por ganar en césped artificial, casi que era el único aliciente ya que quedaba, y se ganó y 20 puntos al segundo. Es que se dice pronto, ¿eh? Sí, la verdad que se dice muy pronto, pero han seguido con esa actitud, esa concentración, y conociendo a Germán, como ya lo sabemos, pues ha ido con todo y a buscar los tres puntos, y sobre todo eso, ¿no? Es decir, esa espinita que nos quedaba del césped artificial, y bueno, ahí está, ¿no? Además, 20 puntos en una competición de 34 partidos y no de 38, por lo tanto tiene un valor añadido en relación a lo que a lo mejor estamos acostumbrados en competiciones como pueda ser la primera, con 38 partidos o primera federación, o segunda que tiene 42, o sea, es más difícil que se marque esa distancia o esa diferencia. Y en cuanto a la temporada, yo me quedo con el dato de los 82 puntos. Era una campaña que, bueno, si el Córdoba lo hacía perfecto, iba a estar por encima de los 90, y bueno, pues el ascenso se ha visto que prácticamente sin llegar a 70 se podía conseguir superar la barrera de los 80 puntos, creo que es un hito histórico. Yo ayer decía eso de hasta siempre segunda federación, no porque quiera volver, sino porque el gusto que ha dejado esta temporada para el Córdoba debe servir como un impulso, y que cuando pasen los años, lo mismo que yo muchas veces me he puesto pesado con la campaña de tercera división aquella del partido del Mestalla o del Valdepeñas, que esta temporada tiene que servir como una especie de rampa de salida para lo que queremos ver en el Córdoba. Por lo tanto, dentro de que fue un palo verse la cuarta categoría del fútbol español, por lo menos el gusto final que ha dejado ha sido, yo creo que, positivo. El tiempo como barómetro, o sea, si uno piensa en nosotros mismos hace 12 meses, y nos piensa ahora mismo, yo una de las preguntas que le hice al término del encuentro a Willy fue, y ahí a Germán Crespo la misma, si hubieran pensado en algo parecido al principio de pretemporada o en las primeras jornadas, no es que, no olvidemos que el Córdoba ha terminado jugando, o sea, es como si le hubieran pintado el escenario ideal, ante un rival que no necesitaba nada en la última jornada, con un pasillo jaleado por las dos aficiones que estuvieron coreándose respectivamente sus nombres, ha ganado, ha sido capaz en la última jornada de convertirse también en el mejor visitante de la categoría, algo que por el momento incluso se le podía haber achacado, había quien se lo podía achacar, que fuera de casa no funcionaba tan bien, es que, no es que haya bordeado la perfección, es que ha entrado en el capítulo de la perfección, no se le podía haber pedido absolutamente nada más, ha perdido un partido de 34, porque el otro que no ha sumado de 3 o de 1 ha sido porque se lo han quitado los despachos, o sea, es que, no sé, ha sido una temporada plena, que además, creo, y que también hay que recalcarlo, el club también ha crecido en otras cosas, a mí, por ejemplo, me quedo con el detalle de hoy de Twitter, de citar a todos los clubs del grupo, esas son cosas que a la gente le gustan, a los otros clubes le hacen ver que hay gente que quiere hacer las cosas bien, todo eso son cosas que suman, y que creo que en justicia, dentro de que el fútbol no entiende de justicia, pues van a hacer que el Córdoba crezca, y debe crecer además exponencialmente, no de una manera paulatina, si yo creo que el año que viene puede mantener este rendimiento, a ver, este rendimiento, el rendimiento, tal vez, evidentemente los resultados son difíciles que los mantenga al mismo nivel, pero el rendimiento no tendría por qué no hacerlo igual en una categoría por encima. ¿Y hay tanta diferencia, creéis vosotros? Yo creo que sí, entre la segunda referencia y la primera, lo digo porque, fijaos de lo que estamos hablando, un temporadón histórico, y la sensación que yo palpé el otro día aquí con Juanito y se palpa afuera, es que va a tener que haber cambios muchos de los que hay en esta plantilla para cometer el salto en la primera referencia. Yo creo que es significativo, y además lo hemos explicado en esta tertulia durante la temporada. La sensación que daba la segunda federación es que era una segunda B del octavo para abajo. En cambio, lo que se veía en la primera federación son partidos de play-off de cuando se jugaban liguillas de play-off. Creo que es una traducción, a lo mejor, demasiado simple, pero también muy directa y muy concreta, para que nos sacamos una idea de lo que nos vamos a encontrar. La próxima temporada son 38 partidos de play-off que va a tener que afrontar el Córdoba. A partir de ahí, sabemos que con lo que ha tenido en esta campaña, le ha dado para las aspiraciones que tenía, pero si el Córdoba tiene las mismas aspiraciones, va a tener que subir el nivel de la plantilla. Y por supuesto que lo que tiene que presentar la próxima campaña es un equipo más armado, porque la misma exigencia del club, la misma exigencia de la afición, es repetir las cotas de esta temporada. Y a lo mejor, como ya dijo ayer Germán Crespo, pues va a haber bajas dolorosas. Y esas bajas dolorosas vienen porque son jugadores que han rendido en segunda federación, pero a lo mejor no están para lo que viene, o puede ser que no esté para lo que viene. Y ahí se tienen que tomar determinaciones que, al fin y al cabo, en el mundo del deporte son normales. Claro, pero es que fíjate que a Antonio David le decía, en una pregunta que le hizo muy concreta, decía, pues mira, si no hubiéramos estado en esta categoría, el 85% más o menos de los jugadores que han venido este año no hubieran venido. Eso también te hace ver que a lo mejor, no sé si, hombre, no va a ser ese el porcentaje de baja de la próxima temporada, pero sí te hace ver que muchos, y lo decía Juanito, va a haber situaciones dolorosas, jugadores que han sido protagonistas este año, que van a tener que dejar el equipo. Pero claro, que la gente se espere, es que no sé si decir revolución, porque no sé si es la palabra, pero que va a haber quizás más fichajes de los que la gente se pueda esperar. Es que es complicado porque es lo que estábamos hablando, Antonio David y demás. Hay jugadores que han sido protagonistas y a lo mejor llegan a otra categoría y no cuentan contigo. ¿Por qué? Porque incluso haciendo las cosas bien, como están pensándolo, y con tiempo, que piensan, bueno, estas piezas las cambio por estas que tengo porque, gracias a Dios, hoy el Córdoba ha hecho el trabajo bastante bien y con tiempo, y a lo mejor están tocando a puertas que creen que le va a dar su rendimiento y a lo mejor llegan incluso el año que viene y no le da. O sea que hay que valorar lo que estaba diciendo Antonio David también y a él también, Antonio, que la temporada que ha hecho el Córdoba, porque luego nos acordaremos, porque luego jugamos en otra división, y ahí jugadores que vengan con caché y con nombres de otra categoría superior y luego a lo mejor nos dan el rendimiento. O sea que espero que, está claro que es más fácil fichar viendo y habiéndolo seguido toda una temporada y yo espero que con rendimiento, con partidos, como Gould, el caso de Gould que viene de estar jugando y a rendidos del minuto uno. O sea que es complicado, ¿no? Es complicado para ambas partes, para los futbolistas, para la dirección deportiva y para todo el mundo, pero bueno, lo harán con la mayor de las actitudes y miras para... porque es un Córdoba, un Córdoba tiene que aspirar hasta arriba, es verdad que hay que ir paso a paso, pero es que es la presión de este equipo, ¿no? Este equipo, pues, y yo prefiero esa presión, de mirar arriba y de que hay que luchar por ascender a la segunda división. Y apuntando en lo que dice Andrés, yo creo que sería un momento para recalcar en las buenas que se tenga memoria, porque en esta temporada no ha habido reproche, ni habrá reproche por parte de la afición hacia nadie, ni hacia jugadores, ni hacia directiva, ni hacia dirección deportiva. Entonces, que los aficionados entiendan, interioricen, que a lo mejor estos jugadores que les parecen perfectos, que les parecen súper profesionales, que les parecen diez, que les parecen dioses sobre el verde en segunda federación, el año que viene, los que sigan, van a intentar hacerlo igual de bien, y van a ser los mismos, y van a querer poner la misma voluntad, y que a lo mejor el nivel técnico no les llega tan arriba como están demostrando en segunda federación. Lo digo porque, como tú sabrás especialmente, Andrés, el fútbol tiene una memoria muy corta, y en ese sentido yo creo que el mensaje que ahora más habría que recalcar es que los propios aficionados que ayer en Vélez, que cada semana, cada dos semanas en el Arcángel, también fuera, cuando han ido, han jaleado, han besado a los jugadores, y le han dicho piropos, el año que viene, esos piropos, esos besos, tienen que multiplicarse por cien, porque la dificultad de la categoría se va a multiplicar por dos, por lo menos. Y a lo mejor lo necesitan más que este año, que el Córdoba se ha paseado afortunadamente por la categoría. Creo que una reflexión que las buenas hay que recalcar, porque el año que viene no sabemos lo que puede pasar, ojalá, sea la temporada igual, pero sobre el papel va a ser bastante más difícil. Aparte de que siempre el aficionado con el viento a favor lo ve todo de otra manera. Claro, claro. Hay que tomar conciencia de lo que es la competición, que el Córdoba no siempre va a tener ese rol predominante, ese rol de equipo que sea el rival a batir. El Córdoba la próxima temporada se va a encontrar con iguales. Y al afrontar la competición... ¿Cuántos, Antonio David? Porque yo soy de los que piensan que esta es un buen tema de partida de conversación. Mucho se ha lavado este año a Germán Crespo esto de que ha entendido como nadie el papel que tiene que ejercer el Córdoba en la segunda RFEF. Pero es que yo creo que no se debe alejar mucho el de la primera. Va a tener rivales potentes. Caso del Albacete, si no de Hacienda, segunda. Equipos como el Alcorcón que han bajado y que habrá equipos... Pero ¿hasta qué punto el Córdoba tiene tantos iguales a su alrededor? Yo creo que el Córdoba tiene que ser uno de los firmes candidatos aspirantes favoritos a ascender al segundo año que viene. Primero vamos a ver cómo se queda la configuración del grupo. A ver qué distribución geográfica hacen, si partido por la mitad, si por arriba, si por abajo. O como entiendan en la federación, que eso también tiene su estudio aparte. Y segundo, al Córdoba hay que exigirle. Es evidente que hay que exigirle. Pero yo insisto que hay que saber en qué escenario está. Y una vez que sepamos qué rivales hay, podemos sacar las conclusiones. Por ejemplo, se está hablando de equipos como el Nasti de Tarragona, que no ha terminado de despuntar. Los filiales de Madrid y Barça se pensaban que iban a estar más arriba y están sufriendo para meterse. Porque siempre hay algún outsider, en este caso a lo mejor este año podría considerarse al Linares o al Algeciras. Digo, en los que están dentro del grupo donde teóricamente iría el Córdoba. Pero también tenemos que tener una cosa clara. O yo por lo menos parto de esa base. Que el Córdoba viene de segunda federación, con aspiraciones enormes. Pero viene de segunda federación. Y cuidado a lo que voy a decir ahora. Yo pongo, o creo que el mejor modelo a seguir por parte del Córdoba, si quiere tener esas aspiraciones altas, es el del Málaga, creo que de la temporada 97-98. Que de segunda vez subió a segunda. Sí, subió a primera. Y de segunda subió a primera. Como Villa, Roteta... Y Albacete, poco antes también. Claro, pero ese Albacete de Benito Floro era... Sí, era otra cosa. Era otra cosa. Era otros tiempos también. Era otro perfil de otros tiempos del fútbol. Pero tal vez más parecido a lo que estamos viviendo ahora, y por supuesto no igual, es ese Málaga. O sea, si el Córdoba compra ese modelo del Málaga, que creo que estaba perseguido por Fernando Puché, adelante. Pero también hay que ver cuál es el discurso del club. Yo entiendo lo que quiere decir Antonio David, y ahora os quiero escuchar también a vosotros, pero yo entiendo que el Córdoba el año que viene es favorito, o tiene que tener el papel de favorito a ascender a segunda. Tiene que estar al nivel del Albacete, no puede mirar, con todos mis respetos y todo mi cariño, ponerse en el escalón del Linares, del Algeciras o del San Fernando. ¿Sabes lo que pasa? Que en esta categoría, en primera federación, en segunda federación no hay dobleces. Tú sabes que juegas contra un equipo que se llama Panadería Pulido, y sabes que es lo que hay. O un equipo que sea mensajero que viene de tercera, o un filial de Las Palmas, o incluso Imapura es un cacereño, que puede tener un poquito más sobre el papel caché. Pero claro, tú te mides a un Alcorcón. El Alcorcón, cualquier afición del Córdoba dirá, bueno, Alcorcón, Córdoba históricamente era Alcorcón. Alcorcón se ha tirado diez temporadas seguidas, en segunda. A poco que haya sido capaz de guardar un poquito en la bucha, tiene un buen colchón, en el que viene va a hacer un equipo probablemente puntero, probablemente no, seguro puntero, y es muy probable que sea rival del Córdoba. Otro equipo, el Intercity. ¿Quién es el Intercity? ¿Qué es el Intercity? Bueno, pues el Intercity es un proyecto pujante. Lo dirige Sibiero, que era el del Baleares, ha subido también, ha sido capaz de estar por encima del Hércules, del Murcia, en fin, de Lanucía, que es otro equipo que también está haciendo las cosas bien. ¿El Intercity es mejor del Córdoba? Por supuesto, históricamente no tiene nada que ver. O sea, va a ser su primera categoría, su primer año en una categoría como, que ya se puede decir que es un puente hacia lo profesional. Pero, ¿quién te dice a ti que el Intercity no le come la tostada? Sí, sí, por eso digo que, por cierto y por desgracia, ese debate que se decía de que, es que ojalá hubiera más equipos como Córdoba, como Zaragoza, como Hércules en primera. No se vive de la historia, pero existe la historia. Entonces, el Córdoba tiene que ponerse en el Intercity y hará un equipazo seguro para intentar estar en segunda y habrá proyectos buenos, pero el Córdoba tiene que hacer un proyecto a esa altura, sin más. Pero yo vuelvo a lo mismo, que las competiciones deportivas son oposiciones de un año. Que es un concepto que siempre tenemos con lo mismo, que tú te ganas en el campo, o sea, da igual lo que lleves. Que estoy de acuerdo. Da igual si vas con una chaqueta o vas con una camiseta de tirantes. Entonces, al final, tú en el examen demuestras los conocimientos objetivos. Sí, pero que te pongo un ejemplo muy claro. El Atlético de Madrid, por ejemplo, estuvo dos años en segunda y cuando ascendió la gente le exigía entrar en Copa de Europa y entrar en Europa, porque es el Atlético de Madrid. Y con el Córdoba tiene que pasar lo mismo. Y claro que le podría costar, porque era una primera división, o la Juve cuando descendió, por el caso del Mojigate. Al año siguiente le exigían estar en Copa de Europa y la Juve tenía que estar en Copa de Europa. Estoy hablando de equipos muy grandes, a nivel europeo. Pero es que el Córdoba, en una primera federación, en una segunda B, el Córdoba, su objetivo tiene que ser estar entre los cuatro o cinco primeros. La historia debe estar ahí, pero bueno, desde dentro seguro que estarán con calma, igual que este año, aunque se ha demostrado desde el minuto uno que el Córdoba estaba aquí y los rivales estaban a lo mejor aquí. Pero el equipo irá paso a paso, como se suele decir, y con los pies firmes, porque es muy complicado ganar los partidos. Por eso volvemos a lo de antes, de la temporada que ha hecho el Córdoba. Está claro que hay equipos que, como ha dicho Toni, para leer a Apurio, por la gente a pie de la calle, que no sé, es que si no le ganamos a eso, pues bueno, hay que jugarlo en su campo, un campo complicadísimo, y al final es fútbol once contra once y es muy difícil. Así que el año que viene yo estoy en que, y pienso que el Córdoba tiene que estar llamado a estar arriba, pero bueno, todos son los condicionantes, el Numancio también ha ascendido, bueno, va a perder equipos muy, muy, muy fuertes. Y es lo que hablábamos este año, pues se ha visto a lo mejor desde sexto para abajo, pues no, pero el año que viene ya se está viendo, ¿no?, cómo está la categoría, de disputar, y que San Fernando en la primera vuelta estaba arriba y se está viendo y deseando a ver si se salva, ¿no? Así que bueno, vamos a ver. Además yo creo que este año, el año que viene va a ser más difícil, porque se está haciendo como una especie de selección natural, una criba, el año pasado la reestructuración pilló a algunos en fuera de juego, o sea, algunos que además ya han recuperado la categoría, en caso del propio Córdoba, en Numancia, va camino el Hércules o el Murcia de también poder hacerlo, el Pontevedra, que también debía estar, o se entendía que debía estar en esa primera federación, se quedaron fuera del corte, el recreo también ha subido, que cayó incluso más, es decir, al final, lo que decimos, por potencial, por historia, por afición, por plantilla, por socios, por todo, hay equipos que, por lógica, tienen que estar en categorías superiores y conforme vayan pasando los años, yo creo que se va a hacer cada vez más dura esa categoría intermedia, porque cada vez se van a pulir más los que bajen este año, pues la mayoría de los que están abajo, por lo general, son equipos que, en lógica, podía verse que estuvieran ahí abajo, que su categoría sería la segunda federación, y por lógica, también los que están subiendo son equipos con un nivel que, en teoría, van a disputarle también, aunque pueden disputar las cosas, ¿de acuerdo? Yo voy a hacer un comentario muy absurdo, pero yo ya estoy viendo el desenlace de temporada de segunda división y no quiero que caigan equipos como el Sporting o como el Málaga va con ningún concepto. Otra cosa, otra cosa es que, la última jornada ya ha despejado la interrogante, pero como tal, también yo prefiero que haya equipos de otro perfil o clubes de otro perfil a la hora de entrar en una competición donde el Córdoba llega de nuevo. Se ha puesto un ejemplo bueno, Toni, el caso del Recre, el año que viene en segunda federación, el único objetivo que va a tener el Recre es estar arriba e intentar ascender, o sea que al final, pues más o menos el Córdoba se tiene que mover por ahí en cuanto a exigencia, hacer un bloque para que esté arriba, no que sea su único objetivo, porque al final es verdad que va a ser más complicado, pero tiene que estar metido entre ese grupo cabecero. El que no sabemos si estará en ese equipo entendemos que sí, pero bueno, hay que firmarlo, es Antonio Casas. No sé cómo veis su situación, antes de que entremos a valorarla, vamos a escuchar lo que nos decía aquí el director deportivo del Córdoba, Juan Gutiérrez, la semana pasada sobre Antonio Casas, todavía no ha firmado la renovación, le queda un año de contrato, sigue siendo sus 23, la idea del club es que siga, la de Casas parece que también, quiere que se le valore todavía un poco más, pero está a gusto aquí, evidentemente, en su casa, pero no está todo hecho, escuchamos lo que nos decía Juanito y ya la debatimos, venga. Haremos el esfuerzo necesario para intentar, evidentemente, renovarlo, pero si llega un momento que no quiere renovar, pues es como todo pasa, si no tenemos el suficiente dinero como para convencerlo en una renovación, pues tendremos que dejar que acabe el año y bueno, pues esperar, porque es que a lo mejor ahí nosotros podemos llegar hasta un punto, pero ahí arriesgan ellos también, en el sentido, bueno, me quedo un año, me quedo libre, juego, bueno, a lo mejor no juega, si no viene, si Antonio Casas no renueva, pues a lo mejor estoy obligado a firmar un delantero de mucho nivel, también, si a lo mejor renueva, pienso que podemos apostar como con él y buscar otra alternativa a lo mejor más económica. O sea que no es. A buen entendedor, yo creo que no, oye Casas, queremos que renueve, pero como no renueve es igual fichamos algo, una forma también de meter presión. Es cosa lógica, es normal, por parte del futbolista, te hablo en mi propio caso, en mi momento, bueno, siempre estás ahí, que la gente habla de ti, eres joven, por mucho que no quieras, estás pensando, dos tradis y un Madrid, un no sé, bueno, no sé, en mi caso, en ese momento, estaba el filial del Eletro Madrid, del Madrid también, incluso, y quieras que no, ahí tiene que haber gente por atrás diciendo, oye, que vienes de estar en Sevilla, vamos a relanzar la carrera aquí, lo ha demostrado, hay que también reconocer las cosas, el chaval, lo ha demostrado y a mí me encanta, cada vez que lo veía en el campo, digo, es que tiene el gol, vamos, entre C y C, pero el club también tiene que hacer su trabajo y tiene que ver, que tiene que garantizar la parcela, sobre todo en esa parcela, que para si tú quieras estar arriba el año que viene, como estamos hablando, esa parcela tiene que estar muy preciso a la hora de firmar, o sea, que ahora mismo es normal, ni el jugador o su representante o los que llevan sus temas, no se pueden ofender por lo que diga Juanito ni por la otra parte, tampoco, porque el jugador esté esperando a lo mejor algo, no sé, vamos a ver. Da la sensación que están jugando los dos sus cartas, yo creo que Casas quiere más dinero, eso es evidente, y el Córdoba quiere renovarlo o más protagonismo, o más protagonismo, o más protagonismo. Sí, pero lo ha ido adquiriendo, yo entiendo, entiendo ese protagonismo que quiere casa, porque aquí además también lo hemos defendido, que creo que es un jugador que tiene que tener el protagonismo, pero ese protagonismo va aparejado al tracatrack, lo decía Juanito aquí, los jugadores al final se mueven por dinero y eso también es una realidad. El protagonismo de los jugadores va a funcionar la selección natural de lo que hacen en el campo, tú puedes pedir lo que tú quieras, pero luego tienes que, el rendimiento, mejor dicho, o lo que cobre el jugador no puede ir vinculado a que se va a jugar más o menos, tú puedes firmar el contrato de tu vida y que luego el año sea un fiasco. Eso puede ver con un tracomilla engañar ese año, pero ya si tú no en el campo, si eres delantero, no marcas goles, no salen bien las cosas, al final, pues todo cae por su propio peso. A ver, cláusulas cañizares creo que solo hay una, el deporte español, que tiene que jugar porque sí, porque también, en detrimento de Palo Pena y Valencia. O sea, yo creo que los directores deportivos no se pueden quedar supeditados a ese tipo de circunstancias y como tal, yo creo que lo de Casas va más por la vía económica, en cuanto al protagonismo va a ser el entrado quien lo decida y él ha demostrado que el protagonismo lo tiene, que la selección natural en el pulso con Willy lo ha terminado ganando, desde mi punto de vista. O sea, si tú me dices, tienes que hacer el famoso campito a los directores deportivos del Córdoba, yo en la próxima temporada, ahora mismo, con lo que tiene el Córdoba la plantilla en el roster, Casas está por delante de Willy, ahora mismo, a día de hoy en función a los rendimientos, a los goles, a la producción por minutos y también por las sensaciones que han dejado al final de temporada. Como tal, yo creo que la situación está o el pulso está más en a ver qué número ha acabado, no, que es lícito, que es lícito esa postura del jugador y también la postura del club, pero como tal, el protagonismo, el rendimiento le han dado pie para estar en el rol que está, lo que tiene que hacer es mantenerlo. No nos olvidemos de todas maneras que estamos hablando de un jugador que tiene contrato en vigor y que también tendrá un año más, es decir, que es un poco como el caso de Puga, no sé si la idea es que, el de Puga me parece un poquito distinto en el sentido de que es evidente que tiene ofertas, que tiene novias y que le pueden tentar a la hora de irse incluso la próxima temporada pagando una indemnización al club, naturalmente, no sé si el de casa será el mismo, pero es una carta que tiene que jugar el club, no es como el caso de Goodell, que claro, era perentorio a la renovación porque quedaba libre, es decir, que son casos distintos, entonces yo creo que ahí tiene un arma de poder el club que tiene que saber jugar, porque bueno, no olvidemos que pagar en estas categorías es raro, creo que puso el ejemplo Juanito aquí, que apenas había un traspaso, Alberto del Moral y Arte, que fue de Barça, entonces bueno, sería raro que algún club pagara, pero bueno, oye, si el Córdoba ingresa dinero por alguno de esos jugadores, tampoco estaría mal. De todos modos, a mí me dio Juanito como diciendo que el año que viene está aquí, si no puedo darle continuidad, su rendimiento también le puede ser, puede resultarle beneficioso al equipo. O sea, Antonio Casas se la puede jugar a no firmar con el Córdoba y que le salga la apuesta bien y que le salga mal. Y el Córdoba va a tener al futbolista, que le sale bien, pues lo mismo, las complicaciones son al siguiente curso, pero como tal el futbolista sigue perteneciendo al Córdoba y está la plantilla. Estabais diciendo antes, condenados a, o sea, condenados a entendérse, no, eso lo digo yo, estabais diciendo antes esto de más protagonismo, su pareja de baile este año ha sido Willy, le preguntaron ayer por el futuro en una nueva categoría y esto es lo que decía el de Torremejía. Escuchamos. ¿Dónde hay que firmar eso? Creo que ha sido un año de ensueño, un año de que yo tenía una decisión, me tenía que tomar una decisión y tomé la decisión correcta de quedarme aquí, de disfrutar. Son los años de que hay que disfrutar al máximo y yo lo he disfrutado como el que más y muy feliz, muy contento porque al final el Córdoba, yo vine para ascender a segunda división y lo voy a intentar al máximo porque al año que viene vamos a intentarlo como el que más y ojalá pueda ser. Bueno, hay que tener los pies en el suelo, hay que trabajar, sí es verdad que hay una base fuerte del equipo, que hay un equipo fuerte, un equipo que ha demostrado muchas cosas, que tiene que seguir demostrándola, que hemos subido a una categoría que va a ser muy difícil y lo vamos a demostrar, yo creo que estamos capacitados para ello y creo que lo vamos a hacer. Sí, ganas de descansar, ganas de descansar, sí es verdad que no hemos tenido las temporadas esas que te maltratas como quien dice psicológicamente, hemos tenido una temporada que era todo ganar, todo hacerlo bien, disfrutar en el campo, jugar bien y al final eso se nota, la afición ha estado apoyándonos desde el minuto uno, hemos ido a todos los campos y se ha escuchado el himno del Córdoba y eso es de admirar y estar orgulloso por ellos. En principio va a seguir Willy, lo que pasa es que entramos en el terreno de la especulación con esto de haber jugadores que han tenido mucho protagonismo este año y que van a tener que dejar el equipo, claro, entramos en el terreno de especulaciones, queda un mundo por delante, en principio casa, Willy son los dos delanteros pero claro, alguno más tendrá que fichar el Córdoba por ir con dos delanteros y Germán juega solo con uno normalmente, entonces vas a tener tres para que juegue uno, sí, pero la temporada es muy larga, yo pienso que tienes que tener tres delanteros porque es una lesión, hay lesiones con contratiempos y no puedes estar con dos delanteros porque hay momentos de los partidos que tienes que jugar con dos porque lo tienes que sacar y yo pienso que sí, puede darse el tema de lo que estaba hablando, de que puede ser uno de los que haya jugado mucho protagonismo y sea, ostras, que es sorpresón o no, el chaval pues dirá yo tengo contrato y yo quiero estar aquí y bueno, vamos a ver lo que pasa. Todos apuntes, uno, González Calvo ya dijo en su momento que Willy era de los que iban a continuar en la plantilla y dos, el Córdoba esta temporada partía en su plantilla con tres delanteros, el tercero era Adrián Fuentes, otra cosa es que vuelvo a utilizar el mismo término, la selección natural de la temporada haya hecho que Adrián Fuentes haya terminado como el titular o como yo creo que el jugador indiscutible en la banda derecha aprovechando el perfil de Zurdo que el sistema de Germán se beneficiaba de jugar a pierna cambiada que eso le ha dado digamos una perspectiva de juego interesante pero como tal el Córdoba esta temporada los delanteros eran Willy, Casas y Adrián Fuentes, otra cosa es que la coyuntura que los dos delanteros hayan funcionado que no haya habido lesiones y todo ello haya propiciado que no haya hecho falta esa situación. y eso le ha cerrado un poquito la puerta a Ale Marín porque el chaval fíjate estábamos hablando en el todo CCF el dato es demoledor ha jugado tres partidos ha metido los mismos goles que Omar en toda la temporada por ejemplo que no es echar por tierra pero las circunstancias son muy distintas no es lo mismo jugar ya partidos de final de temporada este último ya sin no estoy quitando ningún mérito a Ale que al revés que me parece un jugador magnífico y que me mojo radicalmente creo que nada más que con la entrega que está demostrando y esta merecería por lo menos tener ese sabiendo de que pierde la condición de su 23 alguna opción o bien de una buena sesión o bien de hombre no sé intentar que hiciera la pretemporada para el primer equipo a ver si consigue mantener ese nivel no lo sé pero creo que jugadores que hacen este tipo de cosas realmente han demostrado y merecen un chance pero a lo que iba es que y al hilo de la reflexión de Antonio David estamos hablando de posibles incursiones en el caso de Ale Marín de fichajes para el año que viene pero es que ahora mismo un aficionado del Córdoba mira dice plantilla del Córdoba del año que viene para jugar en Primera Federación de arriba Fuentes Simo de las Cuevas Willy o Casas por detrás Bernal Javi Flores aquí en Quito para meter a los que fichemos pues van a tener que salir sí claro pero claro estamos hablando de que es necesario meter a jugadores que tengan capacidad de ser titulares para Primera Federación pero yo creo que por ahí van las cosas de la dureza de este mercado veraniego que va a ser incluso más difícil que otros porque en otros era sencillo todos fuera se pueden todos fuera y afortunadamente este año el Córdoba está mandando un mensaje muy distinto al que hubo después del último ascenso bueno entonces no había mensajes pero simplemente se vio con lo hecho que es que fue una revolución casi integral y hubo muchísimos fichajes que aunque en primera instancia sí que funcionaron a largo plazo sobre todo con los fichajes del mercado invernal pues no se terminó por desestabilizar el grupo y el equipo entró en barrina y acabó con el descenso entonces creo que tener esa cabeza tener ese temple cuando la cosa va bien es fundamental y a ver cómo se hace yo sinceramente tengo curiosidad porque no sé si me preguntaran a mí o sea yo no me gustaría tener el pellejo de Juanito y Raúl Cámara porque me preguntan a mí venga hay que hacer un equipo nuevo ¿a quién echas de luce inicial? yo soy de la opinión y eso desde que yo jugaba nos pasó en Algeciras ascendemos en segunda división y bueno yo porque venía cedido de Lumancia y tengo que volver pero con muchos casos pues bueno lo que se estiraba en ese momento bueno traemos 10 10 nuevos 10 comisiones porque ahí se llevaba hasta el tato como se suele decir pero al final se ha demostrado en muchos equipos y eso no cambia que si hombre también estamos hablando no es un salto de segunda edición a primera edición ahí ya veo que a lo mejor habría que hacer algo más pero en la categoría que subimos que estamos hablando va a ser muy competitiva pero yo pienso que la base lo ha hecho bien el Córdoba en renovar a bastantes jugadores ¿por qué? porque yo pienso que esa base es lo que va a hacer que el equipo esté unido que ya esté conformado y que todos vayan a una y es normal los futbolistas lo van a comprender que a los que lleguen van a venir a sumar y a potenciar eso lo que estaba diciendo Toni en la banda izquierda a Fuentes o a la derecha el otro ¿a quién quita? bueno eso es lo bueno para un entrenador sobre todo para Germán Germán estará así porque estará diciendo lo que me traigan que también consensuado conmigo va a ser de nuestro agrado y esto va a ser con mi forma de jugar claro pero es que yo digo que esto al final divagamos y hacemos este tipo de cosas pero por los mensajes salen también del club ¿no? el propio Juanito en algunas entrevistas aquí también con nosotros ha hablado seis o ocho fichajes más o menos en torno a eso y claro descontando los sub-23 que pudiera haber entre esos ocho me lo invento va a tener que haber un número de fichajes de mayores de 23 alto y ahora mismo al Córdoba con lo que hay ahora mismo en la actualidad solamente le sobraría una plaza o tendría a su disposición una plaza de mayores de 23 años que es la adicional al subir de categoría o sea tiene las 16 cubiertas de la segunda federación y el año que viene tendría 17-18 en caso de tener tres porteros pero claro por eso es por lo que yo digo que va a tener que haber muchas bajas de todos modos Nacho permíteme que te haga un apunte evidentemente va a haber bajas pero la suerte de los jugadores que va a poner el Córdoba en ese escaparate son jugadores que han rendido esta temporada y por lo tanto van a tener mercado por eso digo que no es lo mismo el mercado ahora que a Julio y que además tengas que desprenderte de jugadores que no han ofrecido rendimiento muchos de los jugadores del Córdoba incluso los que el Córdoba tenga que decir que no le valen para el proyecto de la próxima temporada no van a tardar en encontrar a Cómodo y eso también es una ventaja con la que juega el club y que el Córdoba tiene que jugar también yo creo con los tiempos porque no es lo mismo querer desprenderte de alguien que encontrar justo el momento que haya un club interesado y hacerlo así porque al final claro las necesidades si yo digo oye no quiero contar con mira voy a decir uno que va a seguir el año que viene no quiero contar con Google no es lo mismo para el equipo que ya sabe que no quiero contar con Google que al contrario es decir que se encuadre ese momento para encontrar una salida pero bueno que esto son cosas de un fútbol por cierto una curiosidad que me enteré ayer mismo en Vélez que a Puga lo descubrieron en Vélez en un partido del Motril en Vélez ahí fue donde vieron por primera vez a Carlos Puga empezaron a seguirlo y después llegó el fichaje y que al Córdoba ve y que después ya hablaremos también de la situación de Carlos Puga porque también hay tela que cortar también le queda un año también el jugador parece que no quiere renovar y quiere marcharse en fin ya hablaremos también de esa situación que es mucho más mucho más peleaguda mucho más compleja pero estamos hablando de los que pueden salir vamos a hablar de los que seguro que se van a quedar y alguno que pueda llegar Dragisa Goodell ¿es tan importante como me parece a mí que continúe Goodell en el Córdoba? Sí para mí sí quiero decir creo que es un jugador que reúne muchísimos requisitos que son imprescindibles en el fútbol profesional es buen central tiene creo buena salida de balón es contundente también tiene buen juego aéreo además se ha adaptado a la posición del lateral izquierdo con soltura e incluso ha sido capaz de meterse por momentos en zona de ataque no evidentemente tener ese kites pero tiene también su capacidad ahí y creo que es un jugador muy interesante tiene carácter personalidad en fin a mí me ha gustado mucho el tiempo que ha estado y me alegra sinceramente que vaya a seguir el año que viene en el Córdoba tenía muchas dudas tenía muchas dudas primero por las noticias que llegaban tan claras ¿no? de otras latitudes y luego evidentemente porque se ha ido demorando esa renovación ¿no? y también por la propia situación de su hermano que no sabía que iba a pasar pero yo ahora discrepo un poco como está la vida el fútbol y demás siendo profesional que allá no, no porque el hermano no tenía mucha logera en España esa era la historia tú tienes que seguir tu vida tu carrera y a lo mejor tu carrera está aquí y tienes que porque el hermano está en Sevilla y yo creo que el chaval vive aquí vamos a vamos a vamos a contextualizarlo Andrés para la gente que no haga lo mejor que se pierda es que desde el propio club se avisó de la posibilidad de que Google no siguiera en el Córdoba o si no seguía en el Córdoba es porque su futuro iba aparejado al de su hermano que estaba en el Sevilla si el chaval Nemanja en este caso se marchaba del Sevilla pues igual su hermano Draguisa que se queda en el Córdoba pues seguiría en fin que era un poco esa situación que parece que iba ligado al futuro de los dos y lo que dice Andrés con buen criterio que más da y tú decías oye no es el hermano de Mbappé pero no quiero decir que el hermano de Mbappé es menor de edad todavía por eso a eso me refería a otra cosa yo volviendo a Google acuérdate de la pregunta que hiciste el día después del partido contra Jerez y te preguntaste a Google que yo dije titular o sea eso está registrado no va a dar tiempo ahora a sacarlo del archivo pero o sea bastaron cinco minutos de Google cinco minutos de Google en el partido del Jerez para verle una expresión que utiliza mucho Valdano que es jerarquía Google es un jugador con jerarquía en el campo se le nota y luego tiene una sensación que el que tiene que encararlo dice ahora por dónde ahora por dónde es un jugador que como bien ha reflejado Toni tiene salida de balón que te puede jugar de lateral izquierdo y hacerlo bien y tener los mecanismos es decir no es un apaño no es una circunstancia sino que que tiene esa polivalencia y me hubiera gustado verlo en medio centro que prácticamente que no sé que no ha dado tiempo a verlo pero como tal es un jugador que para el sistema de competición de segunda federación o primera federación que no que no son plantillas de 25 jugadores que son un poquito más cortitas te da esa tiene esa polivalencia para jugar en determinadas posiciones y eso y es un jugador que tiene muchísimo y creo que es más tiene todavía edad para que que su desarrollo sea mayor vale entonces estamos todos de acuerdo aunque lo de Google Chachi Piruli y lo de Carracedo que me decís porque en Linares están que trinan con el Córdoba o con las noticias que salen desde Córdoba porque entienden que es que tocan a todos los jugadores vamos a decirle a la gente de Linares que ni Sanchi Adrián ni John Ecai ni Frank Carnicer no son objetivos del Córdoba han sido más bien objetivos de los representantes suyos de cada uno relacionarlos con el Córdoba pero este sí este sí no está firmado sí que está apalabrado por el Córdoba el caso de Carracedo que ya estuvo en el filial hace unos años por cierto y cuando yo entré en el filial que me llamaron Rafa Navarro y Rafa Herrerías para ser segundo de Marrero llegó Carracedo y bueno la verdad que ha sido estos últimos años un crecimiento espectacular siempre se le achacaba algo temas familiares ha tenido problemas pero bueno hablo mucho con él la verdad bueno mucho tengo contacto y bueno vamos a dar la primicia que no pero el chaval abre la última vez y dice bueno sí se está escuchando pero no había nada pero bueno te decía que encantado que esté un Córdoba fijándose en él cuando aquí estuvo pues hubo un momento de que pudo haber debutado con Rafa Navarro lo que pasa que por la edad no podía pero vamos Rafa Navarro estaba deseando porque es que el chaval cogía el balón encaraba y se iba a estar vamos de todo el mundo pero ahora yo pienso que ha madurado y bueno es que se le está viendo que está el chaval pues muy centrado y dando muchísimo muchísimo a su equipo y aquí puede si viene yo creo que va a seguir explotando y su virtud tiene gol regate bastante bien diestro que juega por la zorda sí 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 también puede jugar por la derecha también eso te iba a preguntar Andrés ¿qué perfil es mejor? es decir ¿extremo de los que van por fuera o de los que juegan a banda cambiada? sus goles que se ven en cara y se mete hacia adentro y tiene una buena definición tiene un golpeo muy bueno lo que pasa que también luego tiene vamos el primer partido que vino aquí fue contra el Lucena o Puente Genil uno de los dos cordobeses de los equipos de Córdoba y nosotros en el banquillo nos quedamos asombrados es que todos los regates que intentó se iba de todo y decíamos nos afrontábamos las manos en el banquillo esto va a ser y es verdad que ya es lo que hablábamos tenía altibajos tenía altibajos en su juego pero lo he estado siguiendo y yo creo que puede ser un gran acierto para el Córdoba un jugador que ha madurado que tiene 26 años que juega por los costados y volvemos un poco a lo mismo de antes de verdad que no me quiero ni extender y además que tenemos que ir a otros temas pero que los costados del Córdoba se llaman Adrián Fuente Luis Redondo Simo Buzaydi y Omar perdón son cuatro mayores de 23 años es decir que por lógica pura uno tiene que salir el nombre más o menos todos tenemos claro cuál es el que ha tenido menos protagonismo pero bueno que ahí está el juego del calamar sí con la luz verde en este caso para uno el rojo la cama hablaba antes al final eso va a ser muy bueno para el entrenador y para el equipo y ya está será elegir y tocarla en cada momento al que le toque jugar y os digo una cosa ¿qué os pareció la remontada del Madrid al City el otro día? así muy rápido muy rápido con una palabra ¿qué diríais? real real mágico cosas que entendemos que solo pasan en el Bernabéu no sé qué pues pasan en Coria también hombre que estáis en el estadio de la isla que estáis que no os lo creéis pero y pasan en menos tiempo o sea que os vayáis a creer que esto es una cosa que ha inventado el Madrid no que es que en 30 segundos el Coria le metió dos goles al mensajero Alejandro Sanz se canta que no es lo mismo a ver echa la broma un poco esto ha generado ese 21 poca intensidad con esa camiseta celeste creo que es Maradona jugando a las Nápoles es que esto de verdad claro tampoco no puedes decir así se asierte claro porque te estás metiendo en un jaleo pero la sensación que da es muy fea es muy fea porque toda la secuencia porque además ahora vemos el saque de centro si es que con lo que queda que no quedaría nada si tú quieres que no se te vayan arriba intenta ese balón que ahora va a echar hacia atrás juega otra vez más hacia atrás hasta tu central y toca una banda un lateral ya le has ganado ahí 20 segundos no que es que la tira directamente es que la especulación se la regala se la regala y mira mira la forma de presionar de los jugadores parados un poco un control perfecto sin que se le echen encima muy raro aquí ya las cabecillas nos impiden ver pero lo que está pasando ahí es un jugador el gol es casi desde el centro no se ve muy bien quien remata y le toca de hacer un poco sí pero vamos que podía tocarla o no tocarla porque iba para dentro de otra manera nadie se iba a interponer si es que esto la última jornada en estas categorías pero esto es muy feo la suerte es muy mal hecho la suerte de esto la suerte de esto es que antes pasaba y no se veía ahora por lo menos hay cámaras de televisión y tenemos la suerte de que se puede señalar tenemos la suerte de que se puede señalar para mí este desenlace es indigno manchan la camiseta del mensajero pero estos son los otros esto creo que es el tamaraceite no 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 el partido del corea lo que pasa es que yo reconozco que no he visto todo el partido no he tenido todavía ocasión por lo que cuentan el partido bueno el mensajero compitió compitió hasta el 93 que habrá quien diga pues eso desmiente cualquier hipótesis pero es que tal vez es lo contrario si estás compitiendo hasta el 93 ¿por qué en el 93 desconecta? lo que hemos visto es cuanto menos raro me resulta más extraño y apuesta a especular el 1-7 de Montijo contra el tamaraceite ese resultado ha pasado más desapercibido porque no tenía ninguna repercusión en la clasificación y no había ningún tercero agraviado pero es que un 1-7 de un equipo que no ha ganado ningún partido fuera de casa ante otro al que no ha sido capaz de ganarle en su casa ni el Córdoba o los jugadores y un equipo muy duro o los jugadores de Montijo no comparecieron o estaban de resaca o directamente no sé no quiero decirlo pero estamos todos pensando esa teoría también está el espíritu de la isla hombre que estáis mal pensando el espíritu de la isla que le dio la vuelta a ese partido es que el mensajero llegó a remontar con Eus Ayer el goleador del equipo marcó dos goles fue raro y ya te digo que ya no es que lo digamos aquí nosotros sino que esto además ha provocado una denuncia formal por parte del San Roque de Lepe ante la Real Federación Española de Fútbol un comunicado oficial una relación en cadena prácticamente a nivel nacional bueno pues a ver si entiende la federación que tiene que no denunciar sin investigar estos hechos pero claro está la federación ahora como para meterse en esto con la que tiene encima con su presidente y lo que la acaban de sacar esta mañana así que en fin que el coreo puede ser del cordón el año que viene no olvidemos si no sé quién el resultado el playoff la Lucía creo la tocada la Lucía el castellino lo ha tocado el Teruel el Teruel correcto el Mérida al Ceuta le ha tocado el Naval no el Ceuta yo creo que no el Ceuta al Mercanero y al Mérida otro asequible no me acordaremos cual era pues veremos veremos saber esto pero bueno estas son las imágenes que nos llegaron desde Valencia en Valencia el Cristo el Cristo Atlético las hemos visto todo que cada cual que saque sus conclusiones pero esto ha sido también lo más bochornoso del fin de semana el cordón se hubiera quedado fuera de un ascenso imaginado el año que viene en primera federación que el cordón se queda fuera de un ascenso le pasó una cosa muy parecida el año pasado con el Betis que también lo tenía hecho con el Betis B y al final en unos minutos pues se le fue el partido pero se le fue una diferencia con el equipo a turma abierta con un Córdoba sabiendo que ya no dependía del resultado después del gol de Sevilla después fue al Sevilla al Sevilla oye que tenemos que entrar recta final venga muy rápido Córdoba femenino derrota del Córdoba contra el Juan Grande va a tener que ganar esta semana domingo 11 y media contra la Solana esperar pinchazos de los que tiene delante para intentar depender de sí mismo en la última jornada se le han puesto dos delante en este caso el Madrid y el Granadilla y el Granadilla también o sea que juegan contra el Alhama y el Cacereño creo respectivamente o el Granada y el Alhama con lo cual los dos a domicilio es decir que la lógica invita a pensar que no vayan a ganar esos partidos o que lo tengan complicado para ganar pero claro en fin que hay que ganar primero a la Solana y luego hay que recordar que el Córdoba ganó en la Solana en la primera vuelta empató a uno y este es el gol que además viene de una acción preciada un saque de banda en fin estaba muy muy enfadado el técnico del Córdoba con ese tipo de acciones y bueno ya se ha quedado esa oportunidad y ojo a quien tiene la oportunidad incluso de meterse en el playoff por intentar ascender a la nueva segunda división que es el Pozo Albense le quedan dos partidos empató con el Alhama perdió el Tacuense y está a dos puntos y creo que tienen que jugar esta semana en Canarias o sea que vaya partido que tiene por delante el Pozo Albense para engancharse a intentar ascender a segunda división a la nueva segunda división como entramos primera federación tiene de nombre se llama primera federación exactamente que lo contamos muy rápido o sea el primero ha ascendido ya directamente que es el Alhama del segundo al quinto ascenderían de esa forma directa a la primera federación a la nueva segunda división y del sexto al undécimo juegan un playoff contra los equipos del grupo norte que hayan quedado pues en la misma posición es decir el sexto jugaría contra el undécimo y así sucesivamente sexto, séptimo y octavo jugaría en casa el partido el partido único octavo, noveno décimo, undécimo tal pues ya jugarían a domicilio el Córdoba juega domingo once y media con la Solana sábado 28 en Elche a las siete y en caso de tener que jugar otro partido más sería el martes que no recuerdo el mismo que día es creo que es día 30 martes de mayo a las 31 de mayo a las 7 jugaría o sea que esperemos que no se tenga que dar ese partido pero esa sería la situación eso en cuanto a fútbol femenino liga retribarrola pero tenemos que irnos al cambiar de balón irnos al pequeñito porque hemos tenido una buena noticia este fin de semana Antonio David ha sido testigo de decepción estos dos días el ascenso de la Salle a Primera Nacional la verdad que jugaba en casa en este tipo de sectores donde sube el campeón jugar en casa te da una una ligera gran ventaja y la verdad es que ha dominado los tres partidos te diría que casi de principio a fin porque tuvo un par de momentos un par de marcadores en contra pero reaccionó pronto un equipo que además tiene mucho futuro muchos de los jugadores que componen esta plantilla hace cuatro años estaba jugando un campeonato de España juveniles en su fase final que es digamos la gran manifestación de lo mismo que hablamos de la división de honor de juveniles de fútbol pues en este caso la fase final de campeonato de España siempre presenta las mejores promociones y bueno es un equipo que la media de edad es ya digo es bajita que es importante con vistas al futuro un trabajo muy bien realizado en el colegio de la Salle y bueno ya te digo los partidos tuvieron ese denominador común de un equipo potente que sabía leer las situaciones de partido que no se puso nervioso en los poquitos momentos que no que no tuvo a lo mejor pues el marcador a favor e incluso cuando tuvo una gran crisis que fue el partido allá del minuto 28 al 30 se fueron al descanso y a partir del 31 fue el mismo equipo que llegó hasta el minuto 28 perfecto el trabajo buena la temporada y el año que viene el deseo es que no tenga que jugar el derbi capitalino contra el Cajasuelo justo eso iba a decir que todo muy bien pero que el año que viene por favor no queremos derbi queremos derbi con Palma del Río y con Pozo Blancos pero no con el Cajasur pero no con el Cajasur que bueno que ganó ganó 29-27 al Alcobendas está ahí peleando y además un partido sufridísimo tiempo de descanso y doperiendo de tres goles en Alcobendas hay que recalcar que es de los dos equipos que ya están completamente salvados insisto en el sistema de competición diez equipos bajan cinco y los otros cinco se quedan porque es ahora mismo el Corotan está sexto porque la verdad se lo tiene perdido con el Alarcos y quedan dos partidos juega contra el Teucro y contra el Zamora el Zamora sacó dos puntos que le pueden resultar muy útiles de cara llegar a la última jornada ya salvado y bueno el calendario de competición va a estar ahí para el Cajasur el próximo fin de semana juega contra el Teucro es el último clasificado es de esos que no quiero darlo por ganado pero sí en el que un desliz es fatal y no puede cometerlo y luego en la última jornada excepto el juega contra el Zamora que tampoco ha conseguido la permanencia todavía que puede ser un partido equilibrado pero bueno ya digo no vale hablar del partido del Zamora si todavía tienes por delante el partido del próximo sábado contra el Teucro importantísimo ganar el sábado a Teucro y llegar sobre todo dependiendo de uno mismo que es lo más lo más importante en las jornadas finales y luego ya que sea lo que Dios quiera y por ir cerrando también tenemos que hablar de las balas verdes del Dezabox 77 Racing Team que le ha ido muy bien en Estoril en este caso en el circuito Estoril en Tierra Lusa digamos que se convirtió en talismán porque hasta seis copas se ha logrado el Dezabox 77 que además hace que dos de sus pilotos en este caso Pepe Osuna y Antonio Torres estén en lo más alto de la General de Superbike Junior así que bueno pues tiene ese futuro peor le fue a Guillem Meril que bueno porque le faltaron décimas para meterse en el top ten décimo sexto fue en la primera en la primera bueno clasificó décimo sexto y le faltaron eso le faltaron unas décimas para colarse en el top ten y en fin que no estuvo tampoco muy muy allá en la del domingo sí hizo una mejor salida estuvo con buen ritmo y se colocó en octava posición cerquita del séptimo próxima cita para el catalán en casa en el circuito de Cataluña en fin que más o menos ahí están tanto Pepe Osuna como Antonio Torres metidos de lleno siempre están siempre están sí pero es una de la virtud de nuestro equipo de esta judía un pasito adelante además en este caso en esta categoría en Superbike Junior con Pepe Osuna que tiene un futuro brillante y en este caso Antonio Torres que también ha hecho algún podio este año en fin que parece que pueden estar ahí en este mundial en el de Superbike Junior pero insisto pueden estar en lo más alto así que bueno es bonito también competir en circuitos mundialistas como este de Estoril la ONU del siguiente Cataluña y sobre todo lo que hay que poner en valor que es una estructura cordobesa hay pilotos que vienen de otros sitios pero la base la base está aquí y está construida por Luis Castro y tiene muchísimo mérito como es capaz de sacar a competir a su estructura a su equipo a su escudería por estas competiciones de ámbito nacional alguna de carácter internacional él incluso llegó a disputar un mundial de resistencia pero ya digo siempre con la base con la estructura hecha desde Córdoba y además que son hombres que son carreras muy divertidas para el que las ve porque hasta la última vuelta llegan 7 o 8 pilotos con opciones de ganar y en fin que están siempre están siempre muy competidas y muy divertidas estas carreras así que bueno que nos alegramos del éxito del Decavo 77 Racing Team y seguiremos informando debidamente de ello estamos llegando al tramo final momento en el que tenemos dos minutos simplemente para que digáis lo que queráis antes una vez quiero decir algo así nos has preguntado por Luca Donchis pero bueno no te lo tengo bueno es que Luca Donchis es para que se sale si siempre una auténtica locura locura lo que hace dentro y fuera también a ti te gusta más lo que hace fuera casi que lo que hace dentro no, no, no dentro pero lo que hace fuera también está bien hombre nunca hay que olvidar de donde vienes es correcto hay otros que tienen por memoria en fin eso también es verdad Tony Andrea Armada se puede considerar haber participado participar habitualmente en BTV como compañero de la prensa para fichar fichando fichando claro para el equipo de la prensa que necesitamos urgentemente mira se acaba de rascar de forma energiosa no me meto en estos merengenales es que el equipo de la prensa para jugar tenemos un equipo horrible la liga de empresas que pasa que se han hecho un equipo donde yo somos horribles y llevan ¿cuántos partidos va a Istonis? pues queda uno para el final de la presente temporada pero va como gato no, no, no se puede pichar a fútbol 7 se ha conseguido la fidelera de 0 points no, sí o sea quiero decir menos vamos a lo serio menos de uno y bueno pero lo damos todo y bueno y eso si se puede considerar no conseguimos puntos mira la cara que pone habla con tu representante no hemos conseguido ni un punto con el televoto o sea imagínate no hemos dado ni pena para que nos den un puntito así que fíjate yo creo el trofeo a la deportividad ahí está sí patrocinado por alvear de siempre que sigan Andrés sí que quiere decir algo porque es que Andrés estamos en época de calores de junio de tal oye el campus que está ahí la cosa a la vuelta de la esquina estamos ya a tope con el campus de allí de Club Mirabueno y nada seguimos con las escuelas allí de tenis de pádel y de fútbol sobre todo pero bueno ya estamos inmersos con todos los preparativos del campus que bueno llevamos tres años sobre todo pues asentándonos y consolidándonos y la gente pues y sobre todo los más jóvenes pues se lo pasan genial y estamos encantados de que elijan nuestro campus la verdad que estamos ya a tope y nada pues lo que tienen que hacer es llamar allí al club le darán a lo mejor nuestros teléfonos y nosotros ya pues ¿cuándo es el año? informamos la última semana de junio y todo julio son cinco semanas ¿a partir de qué edad? a partir de tres años porque el otro día hubo una mamá que tiene tres años y medio que estamos aprovechando le quitaremos el pañal para verano no te preocupes tenemos nuestras monitoras cualificadas para eso y son a partir de tres años la verdad que no nos orgullese decirlo porque desde hace tres años que sobre todo se ha consolidado pues hay niños que llegaron ese primer año con 12 o 13 años y es que este año están diciendo es que queremos ir y digo bueno pues se hace un grupito de más mayores porque se lo pasan genial hacen amistades desde un verano a otro y la verdad que encantado con el programa ya sabes que lo hablaremos también más adelante que ya nos hemos citado porque nos despedimos hoy y la semana que viene no tendremos programación así de habitual en PTV pasa algo que vuelve cierto evento después de dos años de parón y entonces pues claro aquí hacemos programación habitual o especial mejor dicho en feria así que vamos a estar desde este viernes hasta el próximo jueves de feria así que bueno ahí vamos a estar con toda la programación especial del viernes día de feria pero ya hablaremos cuando volvamos Andrés ya está fijado para el día 1 de junio así que estamos aquí listos el club mira bueno lo que antes era el club atlant digo para los más vintage como aquí el presente que lo conoce como club atlant dicho es tanto de jiménez onda acero mil gracias por habernos acompañado yo ya directamente me voy por esa puerta y no vuelvo bueno entonces también sería vintage para ese nombre porque tú lo conocerías como yo ya casi pureta que gracias antes de la vida onda acero mil gracias Andrés un auténtico placer Andrés Armada un placer de mí de estar con vosotros gracias Toni Cruz Cope Córdoba gracias mil gracias por habernos acompañado y como no también gracias a Álvaro Dorado y a Pablo Ramírez que han estado en realización haciendo posible que todo esto llegue hasta casa y como no gracias a todos y a todas por haber estado cerca un lunes más nos marchamos se quedan ahora con el partido de ayer con el Vélez Córdoba que puso fin a la temporada en la liga regular de la segunda RF fue un auténtico placer nos vemos ya la próxima semana en modo feria y volveremos más adelante para más Zona Deporte gracias por haber estado chao voucapacadre ah 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 a ah CC por Antarctica Films Argentina